Ah, no mames. Dejame ponerme la torreta. Es que te digo que no me acuerdo que hay que hacer, wey. Y me acuerdo que hay una forma, no me acuerdo como, pero sé que... Sé que hay una forma de que tú lo agarras por atrás, wey, y cualquiera de nosotros... Ah, sí, sí, pero eso es cuando ya lo vas a matar. Pega unos cuchillazos. Es la buena. Ahora te pusiste la cajota para que con todo y eso patalees, vas a caer más rápido a la lava. Andale, andale, a huevo. Para morir más, más en corto. Para no sufrirle. Ah, ya vale verga, ya no lo puedo ganar. ¿Otra vez, Banamek? No, no, yo no. Lo voy a ver yo, Banamek. Pero me va a dar Banamek a lira. Es el lag, papá. Pero que suene, pero que suene, si no, no. No, que suena, ya sabe. ¿Me tienes que venir a rescatar a huevo? O sea, va a subir ella sola, porque si no vienes... No, no. O sea... Tienes que picarle un chingo hasta que este wey, este... Ponga las pilas si quiere ir por ti. Ahorita, a ver tu cacho. Ahí va por ti. A pícale, a pícale, a pícale. Ya, ya, ya se subió, ya se subió, ya se subió. Ya lo estoy apañando con esta madre hermosa, mira. Acá hay una motita en medio de la nada, huevo. Y luego le tienes que venir a dar de putazos a la roca, tú, ¿no? Roca, sí, man. Párale, disparale a la vieja, a este vato, para que... Vete por ti. Me canso, pero... ¿Qué te estás tirando, Mecos? Te maté esa mierda. Literal, no mames. Mecos duro, ¿vos? Ande, papu. Mira, a mano cambiada. A mano cambiada. Ya viene por mí, ¿no? Pero yo ahorita la roca, pues ahora sí. No, 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 no. Ya, ahí está ahí, ah, la piedra encima, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra. Sí, güey. Solamente disparale, para que... Volada, volada, le llevo ventaja, le llevo ventaja. Viene caminando con toda la calma del mundo. Vuelve, me va a dar Vanamex. Voy, voy, voy. Ah, padre santo, ya viene. Ya está aquí en corto. ¿Qué es? ¿Qué es bueno ahora? Tú vienes. Todo el puesto, pero es una masarea. Lo �城é. Vuelve. Tengo respeto. Ajá, papupu! El rey requiere un juicio. ¿Vas a judicarnos? ¿Vas a obtener todas tus ideas de tronco de melancia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De regreso? Sí. ¿Vamos a ir? Nada. Nada. ¿Vamos a ir a Mets con la pichy Gasly? ¿Cuándo le salga la madre esa? ¿Te le acercas? ¿O yo me la acerco? ¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Ay cabrón! Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Chúpale! Ahí está, ahí está. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Te va a volar, te va a volar! Ah, vale. ¿Y cómo? Ah, vale. Vuelve a aparecer ahí adentro. No, pero igual hicimos punto de control ahí. Aguanta, deja ver si tengo... Si no me deja ver si... Ah, no tengo balas. Ah, no tengo balas. Ah, sí hombre. Cuando... Le levanta las dos manos es porque va a este... A hacer esa mamada. Aguanta, agarro. Te estoy diciendo que no me acuerdo de nada, morro. ¿Eh? ¿Cómo se divierte el Wesker? ¿Puedes acercarte todo así? ¿Por atrás o cómo está el pedo? Ah, acércate, acércate, acércate. A ver. Ah, tengo que acercarme y yo a ver. Ah, hasta el otro, hasta el otro. No. Tengo que dar cuenta de que levanta las manos y van a mexar los dos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Ahí es la conexión wey, ¿qué pedo te sacó? ¿Te sacó? ¿Aquí me apareció? ¿O sigues jugando? Yo aquí sigo wey Ah, no, pero sí, no, sí me sacó wey Ese me dio el bot las balas wey Aquí está el Wesker sin moverse wey, tú también wey Sí, a ver, deja empezar otra vez donde nos quedamos, vamos a continuar wey Sale, sale, sale Ah, pues puras fallas Está bien saber esto Puras fallas Así, así, bueno, yo estoy bien Simón, este, deja ver, ya junté las motillas, Simón Y aquí, este, pues sí, tú vas a hacer todo, yo qué Está Kathleen infinita, papá A ver, pues Y balas de... de pistolillo Ah, bueno, desde el inicio, bueno, sirve que lo hacemos bien ahora sí Puta madre, ¿no, gordo? No, no sacó Chale Van Damme del bueno ¿Vamos las cinemáticas o los dejamos? Nada, hay que quitarlas Acá hay mota roja, bueno, ya no hablar La fuga ya ¿Por qué no lo entiendes, Chris? ¿Tienes verdad que crees que el mundo es la mejor salvación? Agarras el tesoro, si no, no, eh Si no, va a que estés tumbando eso Esto no lo pude agarrar, pero ahorita Lo pude agarrar, pero no se puede agarrar Ya cómo te voy a dar Vanamex No, ya me dio Vanamex, güey, ya Ah, no, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuidando. No, espérate, ahorita pura madre voy el payas y ya sé que me voy a caer, eh. Bueno, ni hablar. ¿Cómo lo hacemos? ¿De una vez me cruzo? Cuánta, le empiezo a disparar, hermano. Le empiezo a disparar. Güey, le estuve picando, ¿qué pedo? Dejate de picar, yo creo, güey. No, le estuve picando, ¿qué pedo? Güey. Pinche juego, mamón, te lo juro que le estuve picando. Dejate de ver otra vez, güey. A lo mejor no le piqué con tantos huevos como la primera vez, güey. Güey. Esta madre, güey. Se rindió, güey. Es que también, güey, tenía la escopeta en la con la misma mano con la que se quería salvar, güey. Así, ¿cómo? Recuerde, recuerde, recuerde. Güey. 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 Ven, disparale, güey. A la... al DC de atrás. Ya me voy a suicidar Hasta te lo voy a poner aquí para que escuches que si le estoy picando Que suene acá mamalón Que suene, que suene, que suene Si, 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 pobre, pobre de ella que se vuelva a caer Aquí me voy a joder el pinche botón otra vez Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Ya no me muerto la mano mamalón No puedo, no puedo, no puedo Que le diga, le diga, le diga No, cállate, ahí está, ahí está Se salvó, se salvó, todo bien, todo bien No, es que sí, güey Ah, sí, si está, cabrón, no tengo Ah, sí, si está, cabrón, no tengo Mándale pues, ven a tirar la piedra Ay, cabrón, hasta le sude, eh Así de intenso estuvo esto ¿Dónde papá? Con que no, con que no Ah, ya viene por mí, ah, se mono Con que no nos vuelva a sacar Y luego qué Desde aquí le va a Le darte la piedra La voy Qué bonito el escenario Hubiera lava, piedras Qué más quieres, papá? Dice, qué más quieres, güey, mira nomás Ah, mira motita Qué más quieres, eso es lo que faltaba La motita Viene Wesker Ahí está Tak No 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 Otra motita Ya se me perdió, ¿dónde está? Hay quien sabe, ya se me perdió A ver, ya sabes como... Cuando levanta las manos, abre el remolio en ese Ya se va al topado Ay, corre, corre No hagas caso, está loca, está loca Está, está, está Uhhh Ya no, más que sexy se ve eso Ya salió ahí, ahora sí, dispara a la vez si puedes Ahí está, lo quedó, lo quedó Rero, rero Creo que lo malo de esta pistolilla es que gasta las balas de volada porque dispara de 3 en 3 Ya no tengo balas, ya no tengo balas de hecho Peo, puro escopetazo Chupa la huesca Chupa la huesca Está, dándole Pégate y le empieza a picar acá Sí, 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 sí Sí, 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 sí Chúpele Y que suene Y con el app que más te guste, el botón más jodido No, no, no No, no 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 Ya le chupó, va O sea, ya, ya no más falta, ya nos vamos y le damos dos cohetazos en la cara y ya, le chupó Le grito de arrogado, pero pues de nada le sirve, no lo hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no!